Muy buenas noches, bienvenidos al corte informativo de 10 noticias que trae para usted las notas más importantes generadas en las últimas horas. Acompáñenos. La tormenta tropical Carlos ocasionará lluvias intensas, tormentas eléctricas, vientos fuertes y oleaje de hasta 3 metros. Autoridades activan más de 5.000 comités de prevención y participación ciudadana. El INE en Chiapas integró el resultado final de la votación y los consejos distritales procedieron la entrega de constancias a las y los ganadores de la contienda a una diputación federal. La Reserva de la Biósfera La Incrucijada cumple 20 años, tiempo en el que ha impulsado la protección de los recursos naturales en más de 144.000 hectáreas que abarcan seis municipios. Estudiantes del Tecnológico de Tuxla realizan el proyecto de construcción y programación de un vehículo aéreo no tripulado o dron que podría usarse en temporada de lluvias e inundaciones. En Información Nacional, México y Estados Unidos revisaron temas prioritarios en la agenda bilateral, especialmente los relacionados con educación y movilidad académica, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. En notas internacionales, el brote del síndrome respiratorio de Oriente Medio ha sembrado pánico en Corea del Sur. Diez personas han muerto y más de 120 se infectaron desde que se diagnosticó el primer caso en mayo. En Cultura, el Coneculte invita a la población a disfrutar de la exposición de pintura Figuración, Abstracción de Manuel Cunjamá, que está exhibida en el Centro Cultural Jaime Sabines. Hasta aquí el corte informativo de Diez Noticias. Síganos en las redes sociales, en Facebook, búsquenos como Diagonal Diez Noticias y Twitter arroba Diez Noticias. Muy buenas noches y continúe con nuestra programación.